Mira que chula también, que bonita, mirad el techo, eh, alquimia, increíble, es bellísima, Capricornio, Tauro, tenemos todo, lo que vemos aquí es el agua, 50 años será recordado como uno de los grandes maestros, es increíble lo que están montando aquí, ¿Soul? Sí, sí, luna, tierra. Fuego, chicos, es increíble porque tiene, o sea, fijaros lo antiguo que tenía, que tenía esto, descongelada, estructura en la que está todo dibujado, esto sería España, para que todavía no haya la formación de la... Bueno chicos, estoy aquí preparándome para ir a mi primer viaje, estoy bastante nervioso la verdad porque es mi primer vuelo, nunca he volado en avión, y quiero grabarlo todo para que veáis mi primera sensación de cómo es subirse a un avión, etcétera, para mí. Y nada, este primer viaje lo voy a izar a Italia, voy a ir a Bergamo, y bueno, espero que disfrutéis conmigo este viaje y que sintáis lo mismo que siento yo, ¿no? Esta ilusión del primer vuelo, supongo que vosotros ya habéis hecho muchos vuelos en la vida y os hago normal, pero yo nunca me he subido en un avión, ni he salido de mi país, ni nada. Lamentablemente hace unos años tuve un accidente que estuve bastante tiempo jodido, lesionado, y culpa de ello no he podido salir mucho, ni viajar mucho. Ahora ya estoy completamente recuperado, y como ya estoy bastante recuperado, pues básicamente me apetece viajar. Todavía quedan algunas secuelas y tal, pero bueno, nada con que no pueda convivir tranquilamente. Entonces básicamente lo que quiero es empezar a viajar ahora por todo el mundo y grabar todo esto para vosotros. Este primer viaje lo hago a Italia, a Bergamo, y espero que me acompañéis. Bueno chicos, ya estoy aquí en el aeropuerto y estoy bastante nervioso, aquí estoy con mis varetas, como podemos ver. Y nada, estoy en el aeropuerto de Valencia y voy a subirme en un avión por primera vez para irme hasta Italia, el aeropuerto de Bergamo. Vamos a ver cómo es montarse un avión por dentro en breves, ¿vale? Y sí, estoy bastante nervioso, la verdad. Hasta la siguiente escena. Bueno chicos, ya hemos despegado y la verdad es que no ha sido para tanto. Estaba más asustado que otra cosa. Sí que me he notado bastante vértigo, pero bueno, en general no ha sido para tanto. Y las vistas desde aquí pues son preciosas, mirad, mirad esto. No sé si podréis verlo bien, pero vamos, las vistas son espectaculares. Espectacular, ¿eh? Os pondré una foto por ahí, ¿vale? Y nada, nos vemos cuando derrite. Bueno, pues aquí estamos y me duelen un montón los oídos. Llevo casi 10 minutos en el aterritaje con dolor de oídos. No escucho apenas nada. Igual escucho un 20% de lo que tendría que escuchar. Y aquí estamos aterrizando. Ahí os muestro por la cámara. Estamos aterrizando. Y oye, el aterrizaje está bastante suave. No es tan movidito como pensaba que sería. Y hostia, los oídos. Y básicamente estoy sordo. La descompresión o lo que sea, papilla. Los oídos son monstruos, ¿no? Y bueno, a ver si se me pasa de turnos, los chicos. Hasta ahora. Bueno, chicos, ya he aterrizado. Estoy saliendo del aeropuerto. Y bueno, lo que os decía, ¿no? Estoy bastante sordo. Básicamente sordo. Ni oigo casi nada. Y supongo que será normal. Y si no lo es, ya me lo explicaréis vosotros. La cuestión es que gran parte del viaje en sí me lo he pasado con bastantes latigazos en los oídos. Y ahora pues a ver si se me pasa, ¿no? Pero sí, estoy bastante... Me he quedado bastante sordo. A ver si con el rato se me pasa. Ya os digo, me he pasado el viaje en sí con dolor en los oídos. Espero que con el rato se me pase y que todo salga bien. Nos vemos en un rato. Bueno, chicos, pues ya estoy en Italia. Voy ahora a cenar a un restaurante que me han recomendado. Muy bueno. Estoy aquí con mi amigo. ¿Te grabo? ¿Te saco? ¿Quieres salir? ¿Youtube, eh? Es un youtuber, ¿no? Bueno, es un poco tímido. Pero nada, voy a ir a, como bien digo, a cenar a un restaurante. Y ahora os pasaré buenas imágenes a ver de qué cenamos. Nos vemos. Hasta ahora. Bueno, chicos, ya estoy aquí en el restaurante. Vamos a pedir ahora. Esto es el lugar. Es un sitio muy bonito. Y nada, ahora os enseño los platos. Bueno, chicos, pues aquí tengo la pizza. Como podemos verla. Una vegetariana. Y la verdad es que está riquísima. Me la voy a empezar a comer ya. Como siempre, no puede faltar en mi vídeo el ketchup. Que va para la pizza. Y nada, seguimos. Pero, se me ha olvidado deciros una cosa. Es que... La verdad es que vengo a Italia. Al sitio de las pizzas. Para echarle ketchup a una pizza, ¿sabes? O sea, como me vea el cocinero haciendo esto, va a salir con el cuchillo y me daba a liar, chicos. Me daba a liar. Bueno, chicos, ya he terminado de cenar. Y ahora me voy a pegar ya a la siesta. Estoy súper cansado. Y mañana más. Mañana otro día. Nos vemos. Bueno, chicos, ya he llegado al hotel. Y nada, ¿qué deciros? Fijaros. ¿Eh? Bastante chulo. Os voy a ir a llevar al baño. Para que veáis el baño. Es muy chulo. La verdad es que aquí mi amigo se ha lucido. A ver si encuentro él. Aquí está. A ver si me acuerdo cómo va esto. Ah, vale. Ahí está. Fijaros, chicos. ¿Eh? ¿Me dais cuenta? Si es lo que digo. Este amigo que tengo ha pensado en todo. Me cuida mucho. Y bueno, va siendo hora de pegarme una ducha. De descansar. Porque la verdad es que estoy muy cansado. El avión no me ha sentado bien. Me he mareado bastante en el avión. Por vértigos o no sé qué me ha sucedido. Y tengo los oídos completamente entaponados. No oigo nada. Espero que para mañana se me haya quitado. Porque esto se supone que dura un par de horas. Y nada. Mañana seguimos. Buenos días, chicos. Aquí me acabo de despertar ya. He dormido muy bien. Esta cama es muy buena. Se nota. Y nada. Simplemente he dormido pocas horas. Porque claro, con los nervios del viaje y demás. Me he dormido sobre la una más o menos. Y me he tenido que despertar ahora a las seis. Para hacer temas de negocios y todo el rollo. Entonces, claro. Estoy bastante cansado, ¿no? Pero bueno. Ahí vamos. Poco a poco. ¿Vale? Continuamos. Bueno, chicos. Aquí me estoy vistiendo. ¿Vale? No sé si me... Si me veréis bien todo. Y... Nada. Este es el aspecto que tengo. Me dirijo ahora a hacer un par de negocios. A ver qué tal. Y luego haremos un poco de turismo. Por aquí, por Italia. Para ver cómo... Cómo está todo. Y nada. La verdad es que... Estoy bastante contento. Bastante ilusionado de este primer viaje. Lo de los oídos ya se me ha pasado durmiendo. Así que os tengo que decir que lo he pasado bastante mal esta noche con el tema de los oídos. Se ve que la descompresión atmosférica del avión o como sea, pues por algún motivo, me afectó los oídos y me hacían daño. Realmente es que me dolían. No es problema. Me daba bastante dolor. Pero bueno. Fuera del tema. Bastante bien. Ha sido como una montaña rusa. Y... Nada. Continuamos con el día. Bueno, chicos. No sé si se verá un carajo porque todavía es bastante oscuro. Pero este es el sitio donde me he hospedado, básicamente. Vale. Como digo, no sé si se verá mucho porque está bastante oscuro. Aún. Pero bueno. Este es el sitio. Y la verdad es que es una maravilla. Es guapísimo. Está mucho. No me ha gustado mucho. Y he estado muy bien tratado. Y nada. Vamos a hacer negocios y luego damos una vuelta por Italia a ver qué tal está todo. Bueno. Me he venido a comer a un sitio muy bonito. Y es un lugar donde me he venido a comer. Y la verdad es que es bastante chulo todo. Podemos ver qué bien han hecho todo el banquete. Y nada. Ya he hecho los negocios. Veremos a ver qué tal salen. Y hora de comer. Espero con suerte mañana sacar un poquito de tiempo y poder visitar todo esto. Hasta luego. Bueno chicos. Pues aquí estoy abandonando el lugar de comida. Y la verdad es que esto me llena mucho. He comido un montón. Y ya podéis ver este sitio que es guapísimo. Es muy chulo. Mola un montón. Y ahí podéis ver esto. Estoy muy lleno. Tengo que comer menos la verdad. Y nada. Aquí podéis verlo. Esto es un castillo básicamente. Es muy chulo. Fijaros. Está todo con niebla. Nos venía un día que está todo con niebla. Y nada. A ver si sacamos un rato para hacer turismo. Nos vemos. Bueno chicos. Mirad qué chula. La casita. Es una maravilla. Y os voy a enseñar ahora una máquina. Muy bonita. Que esta máquina hace chispas. Os va a gustar. A todos. Fijaros. Genera ozono. Increíble. Esta máquina es increíble chicos. Es increíble. Mirad esta chimenea que chula también. Que bonita. Es una casa increíble. 500 años. ¿Qué no? 500 años. 500 años. Mirad el techo. Eh. Alquimia. Eso es alquimia. Increíble. Increíble. La dama blanca la llama. Noticia tosta. Ostras. Mirad esto chicos. Madre mía. El tiempo que tiene esto. Es bellísima. Las constelaciones. Piscis. Capricornio. Tauro. Los tenemos todos. Leo. Cáncer. Sagitario. Están todas. Es increíble. Es una rinita. Puro. Es increíble. Quiero mostrarte estos libros. Después te lo muestro. Sí. Increíble. Venga. 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 Un lugar. Secreto. Vamos a ir a un sitio secreto. De la casa. Vamos a ver. Oye. Oye. Si tiene hasta donde estoy. Vamos, aquí es todo por sueldo el laboratorio. Mira, está inventando todo el equipamiento. Esto que vemos aquí es el laboratorio de un futuro alquimista. Dentro de 50 años será recordado como uno de los grandes maestros. Y encima, lo mejor de todo es que es mi aprendiz. Increíble. Está preparando todo. Es increíble lo que está montando aquí. Madre mía. Bueno chicos, ya habéis visto. Un laboratorio y una casa espectacular. Esto es chuto. Sí, mira, está escribido. Ah, es verdad. Solunte. Increíble. Sol, sí, sí. Luna, tierra. Solunte. Increíble, sol. Luna, tierra. Increíble. Qué chulo. Vale chicos, continuamos. Bueno, fijaros en este globo chicos. Es increíble porque tiene todo. Aquí está la Antártida dibujada, descongelada, por cierto. O sea, fijaros lo antiguo que tenía que tener esto, descongelada. Sin embargo, América no aparece. Pero es interesante la estructura en la que está todo dibujado. Esto sería España. Italia, Italia, todavía no tiene la bota que digamos, o sea, fijaros los años que tiene que tener este mapa. Para que todavía no oiga la formación de la bota y el continente este descongelado. Es increíble, chicos. Vale chicos, ¿veis lo que hay allí fuera? De color rojo. Pues ahora en breves vamos a ir a ver qué es exactamente. Vais a flipar. Bueno chicos, mirad lo que tengo aquí. Esto es increíble. Un Ferrari. O sea, what the fuck, men. Fijaros, es que es increíble. Es increíble. Hoy está lloviendo, no sé si me dejarán cogerlo porque está lloviendo y no se fían mucho. Pero es increíble, fijaros. Voy a entrar. Me voy a sentar en un Ferrari por primera vez. O sea, chicos. Tenéis que verlo. Vamos para adentro. Ahí estamos. Madre mía. Increíble. Qué sensación. Me siento millonario, yo sé que soy pobre. Esto es increíble. Increíble. Mirad el interior. Esto tiene que sonar. Increíble, chicos. Mirad los acabados, mirad todo. Qué guapo. Y bueno chicos, esto es increíble. Voy a bajarme del coche a ver si lo logro, ahora que ya no sé abrirlo. Ahí está. Es increíble. Lo que pasa es que yo soy muy alto para estos coches, mirad. Me pega la cabeza, ¿veis? Para salir. Ay. Ay. Tengo que agacharme así para entrar y salir. Es lo que tiene, midir un metro ochenta y siete, chicos. Estos coches no están hechos para mí. Pero es increíble. No todos los días uno se monta en un Ferrari. Es una belleza. Mirad las ruedas. Todo. Increíble. Bueno, continuamos nuestra aventura. Increíble, chicos. Me he venido aquí al MediaMarkt de Italia. Y me encuentro con que aquí en Italia el MediaMarkt se llama MediaWorld. O sea, acabo de fliparlo, chicos. MediaWorld. Voy para adentro que me voy a coger la Samsung Galaxy Tab S6. Que me hace falta para editar los vídeos de la GoPro. Y nada, es que me parece increíble el centro de este comercial. O sea, MediaWorld. No lo había visto nunca, sí, con este nombre. Si no os digo yo que en Italia las cosas cambian por completo. Nos vemos dentro. Bueno, chicos. Hoy ha sido un día la mar de agotador. He estado todo el día haciendo un montón de cosas. Y la verdad es que entre que hemos ido a mirar lo de la tablet y todo lo demás, que al final no me he podido comprar la tablet, chicos. Me quería comprar la tablet en el Media y no he podido porque resulta que no tenían la que yo quería. La S6 no la tenían. Tenían la S5. Me parece interesante porque siendo media marca en Italia, se me lo pone que aquí los artículos electrónicos tendrían que ser más esto. Le pregunté al chico, como pude, porque italiano no sé. Le pregunté al chico si tenía la S6 y me dijo que no quedaban cajas. Que no estos. Supongo que se habrían llevado todo o algo. Sí que estaba en la exposición y le dije si me podía llevar la del expositor. Pero me dijo que no, que esa es la que tiene el expositor. Así que no he podido hacer nada. Por otro lado, pues tampoco tenían el teclado que acompañaba la tablet. Así que lo he dejado para el lado y cuando llegue a casa, pues lo haré desde casa. Lo que diré por Amazon o algo y ya lo tengo para el próximo viaje. Lamentablemente ha estado todo el día lloviendo. No he podido ir donde yo quería, que queríamos subir a la sierra a una montaña que había aquí. Que estaba nevado para ver la nieve y tal. Y verlo todo, ¿sabes? Pero como ha estado lloviendo un montón, no ha habido manera, chicos. Ay, vaya putada. En fin, no pasa nada porque volveré. De igual manera, mañana tengo que coger ya el avión a las 6 de la mañana. No me da tiempo para más. Y nada, mañana me grabaré la experiencia nuevamente en el avión. Y nos vemos en próximos vídeos. Y muy pronto voy a volver otra vez aquí. Intentaré a ver si consigo por una vez salir. Mostraros Italia. Venga, nos vemos. Buenos días, chicos. Me acabo de despertar hace poco. Hoy ya me dirijo hacia el aeropuerto. Lamentablemente, como he dicho, no he podido hacer mucho turismo por Italia. Debido a que he tenido que hacer muchas gestiones laborales y demás. Pero bueno, me lo he pasado muy bien. Eso no me lo quita nadie. Y además he probado un Ferrari y hoy tampoco me lo quita nadie eso. Y nada, pues ahora voy a ir al aeropuerto. Tengo la salida del avión a las 8 y media. Y son las 6 de la mañana ahora. Entonces, me he quedado un largo camino de momento. Y nada, nos vemos. Bueno, chicos, ya estoy yendo hacia el aeropuerto. Fijaros lo que os digo. Está lloviendo un montón. Lleva así un par de días. Que no para de llover y llover. Y la verdad es que el tiempo está bastante difícil. He elegido venir a Italia justo cuando peor está. La verdad es que a ver si se calma un poco. Porque vamos. Bueno, chicos, estoy aquí en el aeropuerto. Estoy intentando a ver si encuentro mi puerta de embarque. Y de camino a casa. Continuamos. Bueno, chicos, estoy aquí buscando la puerta de embarque. Y nada, aquí vamos al aeropuerto. A montón nos salen en el avión. La verdad es que este aeropuerto tiene de todo. Es increíble lo que tiene. Como podemos ver. De todo. Vengo justito, así que no me da tiempo a pararme a por nada. Pero bueno. Es interesante ver que tiene de todo. La verdad es que la tentación te la ponen delante de la cara. Te ponen muchas cosas antes de irte para que te lleves algo. Son muy listos. Saben hacer bien el comercial. Nos vemos en el avión. Bueno, chicos, pues ahí vamos a desplegar. Bueno, chicos, finalmente ya estoy aquí en mi casa. En mi silla. Es que les digo, el viaje ha sido estupendo. Pero he estado muy cansado. He llegado muy cansado. El tiempo no acompañaba, ¿vale? Estaba lloviendo bastante. El tiempo no era agradable, por así decir. Para poder seguir y hacer turismo y tal. Pero bueno, no importa. Porque el día a día vuelvo otra vez. Y podré, teóricamente, supongo, si todo hace buen tiempo. Y si eran las cosas, pues lo intenté una segunda vez. Intenté ir a ver toda esa zona, ¿vale? De igual manera, tengo que subir muchas veces más. Porque es mi trabajo actual ahora, ¿vale? Y, bueno, simplemente espero que os haya gustado este vídeo. Haré más vídeos visitando más lugares. Tengo fechado hoy de entregar a Egipto, a Teguatán, a Alemania. Voy a ir a muchos sitios. Me lo voy a grabar y os voy a poner aquí en el paquete de ahí, para que me hicierais. Y nada, aquí estamos. Nos vemos en futuros vídeos. Adiós.